En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Con humildad pedimos perdón al Señor por nuestras faltas, para de esa manera preparar dignamente nuestro corazón a la celebración de estos sagrados misterios. Tú que eres justo, Señor, ten piedad. Tú que eres la roca de nuestro refugio, Cristo, ten piedad. Tú, medio de propiciación para nuestros pecados, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh, Dios, tu providencia nunca se equivoca en sus designios. Te suplicamos con insistencia que apartes de nosotros todo mal, y nos concedas todo lo que nos sea conveniente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, Haz memoria de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David. Este ha sido mi evangelio, por el que sufro hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación lograda por Cristo Jesús con la gloria eterna. Es doctrina segura. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Sígueles recordando todo esto, avisándoles seriamente en nombre de Dios que no disputen sobre palabras. No sirve para nada y es catastrófico para los oyentes. Esfuérzate por presentarte ante Dios y merecer su aprobación como un obrero irreprensible que predica la verdad sin desviaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Instruyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, enséñame tus caminos. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía con sus fieles y les da a conocer su alianza. Señor, enséñame tus caminos. El Señor esté con vosotros. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Él escriba, replicó Muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo No estás lejos del reino de Dios Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Los mandamientos están puestos por Dios para que el ser humano encuentre el camino que le lleva a la salvación, es decir, a la felicidad. Porque Dios nos creó por amor y por amor puso en nuestro corazón esa luz interior que llamamos conciencia y que si está bien formada, nos ayuda a distinguir el bien del mal. Y te hace saber que si no has hecho lo debido, no está bien para ti porque nadie te ama más que Dios que es el que te creó y te hizo a su imagen y semejanza. Hemos cometido un error que es la de hacer a Dios como si fuera igual que nosotros. En la Sagrada Escritura se habla del Señor y el pueblo de Israel habla de Dios como el Señor. Cristo nos revela que ese Señor, Dios Todopoderoso que crea todo de la nada nos eleva a la condición de hijos porque nos ama y nos quiere. pero el Señorío de Dios no resta importancia a la paternidad de Dios al contrario porque es el Señor puedo entonces darme cuenta de cómo su amor es tan grande que a mí que soy criatura me eleva a la condición de hijo adoptivo. Si trato a Dios como uno igual a mí estoy infravalorando su amor ese amor que se demuestra entre otros muchos puntos haciéndome a mí hijo suyo. Que la criatura sea elevada a la condición de hijo es un acto de amor tan grande que solo se puede comprender desde el punto de vista del amor de Dios hacia el ser humano que quiere no nuestra condena sino nuestra felicidad y nuestra salvación. Decía Ireneo de León uno de los padres de la iglesia más grandes que la gloria de Dios es la felicidad del ser humano. Dios se gloria cuando el ser humano es libre cuando el ser humano ama cuando el ser humano es una persona que hace su voluntad y por lo tanto hemos escuchado en el Evangelio que Jesús le dice al escriba que hemos de amar a Dios por encima de todas las cosas porque es el Señor. No lo olvidemos nunca. Dios es el Señor. Y esto nos ayudará a encajar en nuestra vida los momentos de cruz de oscuridad de silencio de Dios la noche oscura cuando no sientes el amor de Dios pero te fías de Él porque has experimentado en otros muchos momentos que te ama y que te quiere. ¿Quién eres tú para pedir cuentas a Dios si Él te hizo de la nada? ¿Quién eres tú para pedir cuentas a Dios si Él en el colmo del amor cuando tú te desviaste del camino de la salvación y de la felicidad envió a su Hijo al mundo para rescatarte y te rescató pagando un precio altísimo la muerte en la cruz de su Hijo Jesús? Dos son los principales mandamientos pero el primero que no el segundo es amar a Dios por encima de todas las cosas. ¿Por qué? Porque es el Señor. Porque es el dueño y creador de todo lo que existe. Cuando quitamos de nuestra vida el respeto al Señorío de Dios nos estamos haciendo un flaco favor. Estamos haciendo que nuestra relación con Dios no esté basada en el respeto a Él sino en el capricho de que si me da lo que quiero entonces le amo. Si me sostiene entonces le amo. Y cuando el Señor no te da lo que tú crees bueno porque Él que es más grande que tú sabe lo que te conviene entonces tu fe entra en crisis. Amar a Dios por encima de todas las cosas nos hace tener los cimientos puestos no sobre arenas movedizas sino sobre una verdad. Tú no eres el creador tú no eres el que ha hecho esto. Dios es el Señor que es el que creó todo de la nada y por tanto como criatura de Dios y como hijo de Dios como criatura elevada a la condición de hijo tienes que fiarte del Señor. Fiándote de Él todo estará en equilibrio que no significa que entiendas los planes de Dios que no significa que no tengas que echar mano de la fe que no significa que te cueste que no te cueste hacer lo que el Señor te pide estando Dios en ese primer lugar siendo el Señor inclinándote tú hacia Él estarás poniendo las bases para que tu vida esté basada no en el mero capricho del sentimiento sino que esté basada en la ley del amor y del cumplimiento del respeto al señorío a la realeza de Dios. Él es el Señor tú eres la criatura. En segundo lugar cuando uno esto lo tiene claro cuando uno respeta a Dios porque es el Señor siempre salen ganando los que están a tu alrededor porque el Señor nunca resta siempre suma suma para que ames más suma para que teniendo una conciencia recta te des cuenta de que es lo que tienes que hacer y si te has equivocado pidas perdón cuando quitas a Dios de ese primer lugar cuando Él no es el primero en tu vida no es el Señor los que están a tu lado pueden temblar porque alguien o algo ocupará el lugar de Dios tu egoísmo tu soberbia tus pequeñeces y entonces los que están a tu lado sufrirán decía Dostoyevsky en uno de sus libros si Dios no existe todo está permitido todo está permitido porque no hay una norma de moralidad superior a mí todo está permitido porque no hay nadie que me diga no eso no debes hacerlo y estamos acostumbrados a ver como nuestras democracias aprueban leyes que van en contra de la persona de la dignidad del ser humano de la familia como núcleo esencial sobre el que se sustenta la sociedad cuando Dios no existe cuando Dios no está todo está permitido pero si Dios está los demás están seguros porque el Señor que no resta sino que siempre suma ilumina tu conciencia y cuida siempre tanto de ti como de los tuyos pidamos al Señor que el ocupe ese primer lugar en nuestro corazón que no le tratemos como un cualquiera porque es el Señor que en el colmo del amor te eleva la condición de hijo para compartir contigo su amor que gran paradoja la criatura elevada a la condición de hijo no tenemos razones para dar gracias muchas y espero que sea así nos ponemos en pie oremos a Dios nuestro Padre que no quiere la muerte del pecador sino que se convierta y viva pedimos por la iglesia para que sea siempre testimonio en medio del mundo por las obras de caridad y misericordia roguemos al Señor pedimos también por nuestras familias para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos para que se enseñe que el Señor es el Señor el creador de todo y tiene derechos sobre nosotros roguemos al Señor pedimos también por los que sufren en el cuerpo o en el alma y no tienen fe y a causa de las cruces desesperan para que el Señor les sostenga roguemos al Señor pedimos por la iglesia perseguida por todos aquellos hermanos nuestros que no pueden profesar libremente su fe roguemos al Señor pedimos también por los que nos gobiernan para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona roguemos al Señor escucha Padre las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito sea Señor bendito sea Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, confiando en tu bondad, nos presentamos con ofrendas ante tu santo altar, para que, purificados por tu gracia, quedemos limpios en virtud de estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo, y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo Él de condición divina, se despojó de su rango y por su sangre derramada en la cruz puso en paz el universo. Y así, exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad. A través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que interese en mi casa, pero una palabra para tu que me está la frase. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. 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 Oremos. Merezcamos entrar en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Muestranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.